Luego de la construcción de un proyecto de 25.000 metros cuadrados, fue inaugurado este miércoles el hipermercado Jumbo de Iquique, con la presencia de los representantes de la empresa, autoridades regionales e invitados especiales. Un proyecto que duró más de un año en su construcción y que cambió literalmente la cara de la zona donde fue construido, convirtiéndose en el local de esta cadena de supermercados más al norte de Chile. Acá había un Santa Isabel y veíamos el entusiasmo del público y el mismo público pedía a ver cuándo va a haber un Jumbo. Y bueno, finalmente nos decidimos y llegamos a Iquique con esta propuesta totalmente renovada, muchas innovaciones. Y bueno, gente entrenada, un equipo de primera, toda gente de Iquique y estamos esperando que mañana tengamos la prueba de juego con el público. Jumbo de Iquique instalará fábricas de fiambres y cecinas, pastas, panadería y pastelería, potenciando los productos perecibles de buena calidad y precios, además de novedades en textiles y artículos para el hogar. Somos una empresa que ya trabaja, que tenemos un gran compromiso social con nuestros clientes, con nuestros trabajadores y con la comunidad. Ya Jumbo tiene presencia desde Puerto Maniquique, este es el local número 29 de la cadena y la verdad que muy contento también con el grupo humano que no me he encontrado acá en Iquique. Gente con mucha garra, con muchas ganas de poder mostrar algo diferente. Para esta sucursal de hipermercados Jumbo, fueron contratadas 500 personas como empleo directo y serán beneficiadas aproximadamente 800 personas con empleos indirectos, cifra que favorece la generación de empleos en la región. Es una demostración clara de que estamos creciendo a pasos agigantados, más del 70% se incrementó el año recién pasado la inversión privada y esto es una muestra más de cómo está creciendo Tarapacá. Jumbo Iquique, en la manera que se ha desarrollado, que sigue desarrollándose, merecía un Jumbo. Eso yo creo que, de todas maneras, era muy raro de que el Jumbo no se instalara en Iquique con todo lo que ha crecido la ciudad y por lo tanto la región. Esto es una importante vitrina de producto para toda la región. Jumbo Iquique es un proyecto que invirtió 10 millones de dólares en la construcción y que cuenta con 500 plazas de estacionamiento y además tendrá un énfasis en la atención personalizada de sus clientes, característica de los hipermercados Jumbo.